Miren señores, mi comentario va a ser más fuera de todo el tema este del virus, del coronavirus y las elecciones, es decir, hay una efervescencia que ocupa todas las líneas y todos los diarios sobre el tema del coronavirus y el proceso electoral. Aunque sea consecuencia de esto, yo quiero referirme a un tema que refiere el periódico El Diario Libre y es sobre el tema de las remesas en el orden de las condiciones en que estamos hoy día. Según el periódico Reseña, un 21% ha bajado en el mes de marzo el flujo de las remesas de los dominicanos que viven en el extranjero. Yo quisiera tomar un poquito una retrospectiva en ese sentido y comenzar a ver esa historia de nuestra remesa y ese valor que ha tenido para la economía dominicana que al mismo tiempo ha sido de una u otra manera despreciada por toda una cadena de gobernantes en la República Dominicana. Y claro, me refiero a los dominicanos que de una u otra manera viven en el extranjero durante y trabajan fuertemente y nunca han olvidado a su país. Desde hace muchos años, las remesas llegaban al país de una manera muy documentada que era a través del famoso cheque, el Money Order, que era una fórmula que se enviaba a través de una agencia que era la RCA Víctor y el dominicano enviaba ese cheque que esperaba. O lo mandaban por una carta, lo mandaban de alguna forma, pero se esperaba siempre ese cheque con la modalidad del Money Order. Llegó el Money Order y otros. Y te cobraban por eso un ligero. Bueno, lo mismo que hacen las remesadoras ahora, lo único que ellos te lo hacían en físico. Exactamente. Entonces, ese cheque era un cheque esperado y venía en diferentes formas. Luego, eso pasó, la modernidad lo fue enterrando esa modalidad y entonces entró la modalidad del envío por los sistemas electrónicos, aunque pasó también el carácter de la mula, que era que venía una persona con el dinero físico y lo distribuía en las diferentes demarcaciones de la República Dominicana. Pero en sí, las remesas han tenido una evolución permanente en lo que es el destino, la forma de llegar a su destino. Las remesas fueron creciendo debido a ese gran crecimiento de la gente que se iba a los diferentes países y de una manera u otra a los Estados Unidos fue la principal fuente de remesas para los dominicanos. Que luego, pues, Europa y especialmente España, pues, agregaron una parte muy importante, pero así sucesivamente Venezuela, Italia, en fin. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre con el tema de las remesas? La remesas la generan los dominicanos y sus descendientes en sentido general y el vínculo que tienen en la República Dominicana. Pero a medida que pasa el tiempo y la política migratoria de los países en desarrollo comienzan o han comenzado a restringir, pues esas remesas tienen una debilidad porque se comienzan a reducir de alguna u otra forma. Pero además también las autoridades dominicanas desde hace tiempo, no me refiero ahora, sino desde hace tiempo, han tenido o nunca tuvieron una estrategia importante para crear los mecanismos que vinculara a los dominicanos más con su país. El dominicano es vinculado permanentemente, por eso desde aquellos años yo era uno de los que me oponía a hablar del dominicano ausente, que gracias a una incidencia ya no se habla del dominicano ausente, porque el dominicano nunca está ausente. Una de las diásporas que tiene más movimiento a su país, que vienen dos, tres veces al año, son los dominicanos de una u otra manera. Aunque en los últimos tiempos yo creo que Europa ha tenido una connotación bastante importante dentro de la economía, por la gran cantidad de dominicanos que han salido, con la imposibilidad muchas veces de la visa norteamericana, era más fácil la europea y se iban hacia Europa, además de la quitadera de visa, que usted sabe que me la quitan para el norte, pero me voy para España. Tú tienes razón y por eso decía que después de los Estados Unidos, España fue la mayor generadora en ese sentido. Y hay que decir por qué no, la generación de divisa, de remesa en España, tuvo un origen, fue Vicente Noble y Tamayo, fundamentalmente fueron los núcleos que hicieron crecer en Europa, y fundamentalmente en España, esa importante inyección económica que recibió el país por concepto de la remesa. Pero volviendo al tema de ese fuerte que fue los Estados Unidos, y que tal como apunta Josefina, luego vinieron los conflictos de la visa, del tema de la ilegalidad, etc. La gente encontró en España una vía, y en Europa en general, una vía de mayor flexibilidad. Y entonces ese flujo de dominicanos creció enormemente hasta el extremo de que hoy son jurisdicciones electorales. Entonces, ¿pero qué pasa? A la medida en que se restringen las migraciones, pues asimismo el interés del dominicano directamente va desapareciendo, no el interés propiamente, sino la longevidad del dominicano que comienza a desaparecer, se retira, y los nietos no tienen el mismo comportamiento filial con sus orígenes en la República Dominicana. Entonces, yo pienso, y mi comentario está, tiene el fin de llamar, que las autoridades y la sociedad en todo el sentido, se le debe estimular más al dominicano para que se vincule en la vida productiva, en la inversión en la República Dominicana. Pero eso tiene que tener un cambio de mentalidad, porque aquí lo que se ha hecho, desgraciadamente, a lo largo de la historia, es maltratar al dominicano que vive en el extranjero. Y ese maltrato se refleja incluso en los propios familiares y en el gobierno. Le cobran los impuestos, le hacen una serie de travesuras que el dominicano se discuta en términos, y más, quiere irse cuando ya está saturado, porque aquí, de una u otra manera, no le dan las facilidades que se deben dar para estimularlo y crear, hacer crecer su emoción ligada a la vida económica. Yo pienso que es sumamente importante que se tome en cuenta esa situación, porque día a día las remesas, no solo por el coronavirus, pero día a día las remesas tienden o van a tender a reducirse por varios factores. Y quiero terminar diciendo que ahorita dije que eran 103 años que cumplía doña Carmen Quidielo, y son 105. Dios mío, Dios la bendiga, la proteja y la cuide durante todos estos tiempos. Así es. Señores, damos la bienvenida a Cundo Camarena, que está en los controles, y con él también nos vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!